Hola, mi nombre es Willon, gerente de mercadeo. Y mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. En el día de hoy estamos en el proyecto residencial Bugambilian State en Alto Boquete. A petición de muchos de nuestros clientes, tanto en Chiriquí como en Ciudad Panamá, nos han estado llamando porque necesitan y quieren comprar casa y comprar lotes en boquete. Así que hemos decidido sacar un tiempito para mostrarles vistas aéreas, recorrer un poquito el proyecto de Bugambilian para que ustedes sepan qué es lo que tenemos para ofrecerles. Evelyn, ¿cuál es el primer producto para nuestros clientes? El residencial Bugambilian State está ubicado estratégicamente en Alto Boquete, muy cerca al Bajo Boquete donde se encuentran la mayoría de comercios y restaurantes. En Bugambilian State vamos a encontrar dos productos para el interés de nuestros clientes. El primer producto que serían las residencias, el modelo diamante disponible en tres versiones, dos habitaciones, un baño y estacionamiento, tres habitaciones, dos baños y estacionamiento y la versión completa del modelo diamante, tres habitaciones, dos baños, estacionamiento y terraza. Y el segundo producto serían lotes disponibles a la venta del cual Guillon nos va a hablar un poco más. Los lotes disponibles a la venta en Boquete no hay tantas opciones que escoger, especialmente en Alto Boquete, pero Bugambilian te ofrece comprar tu lote servido, así que ya tú sabes que vas a tener calle, que vas a tener tanques de reserva, vas a tener tu agua, vas a tener todo listo para que puedas construir tu casa fácilmente. Los lotes empiezan desde 800 metros cuadrados y los precios también empiezan para el precio por metro cuadrado de 70 dólares. Bugambilian tiene algo muy interesante, que está muy cerca a Bajo Boquete, llamada el área Alto Boquete, y es el lugar donde la gente prefiere comprar porque el clima es mucho más agradable durante el día y durante la noche. Como pueden ver ahorita, el verano nos está pegando el sol en la cara fuertemente, está la brisa de verano, pero la brisa se siente fresca, la brisa está bastante agradable. Gracias por ver nuestro video, si tienen alguna pregunta, nos contactan, les dejamos nuestros datos, correo y teléfono.